Todos sabemos que fue un verano descaso y rubio que arrastraba entre los pies botas claras de mar oscuro en el pecho dos melanos eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba tras del sol serena y furiosamente Quizás sepan que tenía una eterna compañera que reía y se entregaba desnuda sobre la arena que volaba cuando estaba en algún sueño para despertarse dentro de su dueño al que le daba su amor hermosa y salvajamente ¡Gracias! ¡Gracias!